El presidente del PRD, ni me acuerdo cómo se llama, impugnó el registro de Marcelo Ebrard como candidato a diputado federal suplente de Movimiento Ciudadano. También, Partido Verde y Nueva Alianza señalaron que dicho registro es ilegal y contraviene lo ordenado por la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Navarrete, ay ya me acordé cómo se ha apellido, expuso que el registro de Ebrard no sólo violenta lo ordenado, sino también está viciado y vulnera el principio de certeza. Pues es que no entiendo a veces lo que quiere decir, pero está muy enojado y quiere que le den reversa a la disposición, autorizaciones. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, le entró con su cuchara a este caso de Ebrard, una de cuyas transacciones despertó sospechas y aseguró el jefe de gobierno capitalino que se investigará a fondo. Bueno, pero, ¿qué necesitan investigar si un predio que está valuado en 30 millones de pesos lo venden por un millón? ¿Y cuándo fue la subasta? ¿Cuándo se presentaron postores? Olvídate de todo, menos de mí. No, no, esa es canción, esa es canción. Pero, ¿cómo no iba a haber trinquete, chanchullo, malversación, intereses políticos? Porque, repito, es un lote, es un pedazo, en un punto neurálgico de la colonia Roma, en donde el avalúo señala que ese pedazo vale 30 millones de pesos, y lo venden por un millón. Oye, no, por favor. Cuando me fui de espaldas fue cuando averiguaron quién era el propietario original de ese lote, un hombre que presumía de honesto, de recto, de confiable, y tenía nada menos un comunicador, ese pedazo, con ese valor. No, hombre, estamos viviendo un México en donde de repente desenmascaras a alguien de la manera más vil. Pues a ver, ¿qué resulta de la investigación que ordena Miguel Ángel Mancera? Ahora, investigará por lo pronto, oficialía mayor. Vamos a ver exactamente de qué lugar se habla y cuáles fueron las circunstancias, y cuál es la historia de esa propiedad, y si es patrimonio o no es patrimonio. Y luego, la investigación esa que también se ganó nuestro elogio, habla de una exesposa de Ebrar, que tiene otra propiedad que está en entredicho. Y que pertenece a la misma inmobiliaria que administra esta casa de la Roma Norte, y que actualmente por esa casa no se cobra un quinto, porque está gratuitamente prestada, entre comillas, no sé cuál es el término, a la de los arquitectos, y la casa de las Lomas, ¿no? Supuestamente por la casa de las Lomas se pagan 800 mil, quién sabe cuánto, no es cierto, 80, ¿qué? 80 mil. No, 80 mil es por la de Río de Janeiro. Bueno, yo entendí que esa está en un contrato libre de renta a un colegio o a una asociación de arquitectos. Como datada. Ajá, sí. Y sin ninguna renta. Por la que pagan renta es por la de Lomas. Donde vive Francesca. Ajá, sí. Esas son puras mentiras. Claro. El quinto es que ambas casas están administradas o pertenecen a la inmobiliaria del hermano del señor Ebrar. ¿Cómo se llama aquello de intereses qué? Conflicto de intereses. Entonces, aquí hay forzosamente conflicto de intereses que no se hagan. Y eso desprestigia. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿En quién confiamos si la izquierda pensábamos que iba a ser diferente al PRI y diferente al PAN? Y vamos viendo que están envueltos en porquería igual que sus contrincantes a los que tanto criticaban. Así sobre todo porque esta investigación nos promete el jefe de gobierno se va a llevar a cabo. Como pa' cuándo, ¿eh? Porque estoy esperando lo de la línea 12. Yo sí estoy esperando lo de la línea 12. Como pa' cuándo. Si esta investigación no salió de una institución oficial. Nadie dentro del gobierno de la Fiscalía Mayor se dio cuenta. Oigan, aquí hay algo raro. No, tuvo que venir un reportero. Aprovechando el momento político, además, que estamos viviendo. Para decir, oigan, aquí, aquí, miren, volteen. Esto está chueco. Un reportero. Aunque no te creas, ¿eh? Que fue un héroe anónimo. No. Sino que detrás de él puede estar una mafia o gente muy poderosa, precisamente con el interés de buscar los tres pies del gato. ¿Tú crees que el reportero iba pasando por la plaza Río de Janeiro? Y dijo, ¿deje? Y estaba viendo el David que está ahí. ¿Y le llegó la inspiración? No creo. No, hombre. Esto es gracias al movimiento político que estamos viviendo. Por eso sabemos que el de Nuevo León, que la Pavlovich, que el Gándara, que el... Es que no me los puedo, no puedo acordarme de todos porque son como 30. Monreal. Que todos esos son dueños. Oye, Monreal, también le sacaron todos sus trapitos al sol. Dueños de departamentos de más de 5 millones de pesos, el más humilde. La propia Cocoa a la que está refutando diciendo que son invenciones. No, pues lo que queremos es ver pruebas, investigación a fondo y poner a cada quien en su lugar. José Luis López, de 74 años, de Venustiano Carranza. Promete Mancera, en una semana tendrá resultados de la investigación de la propiedad de Marcelo. ¿Qué contraste? Ya llevamos meses y dicen que tardaremos más en averiguar la Casa Blanca. Tiene que haber una palabra mayor. Sí, cinismo. No, no, pero de la Casa Blanca está todo claro. Ya sabe todo. De verdad, está todo explicado paso por paso. No, no. Me parece que los casos son diferentes. Y este sí me parece un poco nebuloso. Sobre todo porque en aquel lado dijeron, aquí está, no lo estamos negando. Y esto es lo que se dio, y es lo que se concretó. Esto es lo que vale, esto es todo, todo, todo. Y aquí no sabemos ni de dónde salió el dinero del remate. Y lo que se está investigando en relación con la empresa que vendió la Casa Blanca son los contratos que tuvo con el Estado de México. Eso es lo que se está investigando. Exacto. Una idea que ya se le ha ocurrido a diferentes ciudadanos y ciudadanas en este país. Eso es lo que se le ha ocurrido a diferentes ciudadanas en este país.